Kineki Kineki acuérdense que i se queda en k solo si hay otro por ejemplo, ¿cuál era el verbo ir? ir yao pero el futuro el futuro de ir es jazz quiere ir dice Kineki jazz o jazzneki esa es una frase para que jazz lo hace muy Kineki jazz quiere, lo quiere ir o Tikneki jazz quieres ir y a veces oye los polos vas a escuchar que te dicen ah, yo no le sigo mirar como un señor ah, yo quiero prender el agua pero me enseña y dice uy, yo vivo hasta Koyomiapan y dice a su mujer Shikaki ya Kineki jazz escúchalo, quiere ir a Koyomiapan puede ser Kineki jazz pero en los códices yo lo he encontrado como jazzneki pero fíjate ahí, está picando vaya cosa, Kineki jazz a ver, explica Kineki jazz pero es que eso es un es un es un sinfonía y a eso es una forma particular que se puede poner al final de otro juego bueno eso no haces para los que se han haciendo una relación yao, el futuro de ir es jazz si le juntas como Kineki jazz lo quiere ir o si dices, como digo quiero ir ¿como le quiero ir? ¿como le digo quiero ir? Kineki jazz pero puede contraer pero puede contraer neki jazz eso es, yo quiero ir en el futuro ajá pero lo puedes contraer porque aquí están los i's y te puede quedar nomás nik nekias nekias quiero ir cuando se juntan dos verbos depende de lo que sea lo puedes contraer esto es así pero yo lo encontré como jazz neki ¿es lo mismo? ah, se tiende igual pero yo podría que Kineki bueno como diría, quiere decir Dineki jazz Dineki jazz sí si, yateki está muy bien yateki ¿se entiende? bueno ahora solo que aquí en yateki ya no hay eh, no es ya kineki bueno, pues no, 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 no se puede igual bueno ¿y quiere ir? kineki jazz kineki jazz bueno ¿y queremos ir? ¿Tik-ne-ki-yas-ke? ¿Tik-ne-ki-yas-ke? ¿No falta algo? ¿Tik-ne-ki-yas-ke? ¿Tik-ne-ki-yas-ke? Es que es el plural, disculpen ¿Tik-ne-ki-yas-ke? ¿Tik-ne-ki-yas-ke o ya-ki? ¿Yas-ke? Porque es futuro ¿Tik-ne-ki-yas-ke? ¿Tik-ne-ki-yas-ke? ¿Cuándo se pone que? ¿Y cuándo nada más el apóstol? Ah, bueno. ¿Yas-ke? Bueno, cuando... Cuando tienes un verbo cuando tienes un verbo por ejemplo Chihua que es hacer el futuro se lo das poniendo una S Chihua por ejemplo ellos pero si dices ellos harán nada más dices Chi- was-ke es decir sufijo que para ellos por detrás del verbo de lo que venga sufijo que para ellos y cuando es el pasado si tienes chihua él hará el que es para el futuro el que es para el futuro no, 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 no el futuro es ese el plural para el plural el que es para el plural y y para singular y por ejemplo y para decir el pasado de Chihua bueno este viene de Chihua nada solamente la o o pero tiene que cambiar la sílaba al final y se contrae cuando estaban en Chihua tienen que terminar en U y sería ochu ochu y que quiere decir ochu hizo pero si fuera plural el plural sería ochu que ochu que 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 ochu que y si dijera lo hicieron cómo sería ellos lo hicieron ellos lo hicieron sería o que ellos lo hicieron como sería que que o que o que o que o que oye pero quiero decir que también se puede unir a sustantivos no sólo poder promoverías guerreros guerreros ya que ya que guerreros es decir puede unirlo a sustantivos y a lo que sea pero si me entendiste muchacha no o sea si estoy en presente Si estoy en un mundo presente, nada más lo aumento en la apóstrofe, si estoy en el pasado, perfecto, lo aumento en la apóstrofe. No. O depende de los verbos. Un verbo, un verbo. ¿Depende de los verbos? No, mira. Un verbo. Tlacua, tlacua. Comer. Si digo yo como, ¿cómo sería? Mi tlacua. Mi tlacua. Mi tlacua. Pero si digo, ¿nosotros comemos cómo sería? Nosotros. O sea, ti tlacua. Pero hay demasiado plural. Ti tlacua. Esta nos da el plural de nosotros. Ajá. Ahora, si dices, el futuro nada más te lo das poniendo una S. Ajá. Yo comeré, ¿cómo sería? Ni tlacuas. Ni tlacuas. Ni tlacuas. Pero si dijera, ¿nosotros comeremos? Eh, ti tlacuaje. Ti tlacuas. El plural ahí te lo da el que. Ajá. Ti tlacuas. Ti tlacuas que. Ti. Va a llamar este saltillo. Al final. Ni tlacuas que. Ajá. Pero si decimos, nosotros comimos, que ya es plural. Ti tlacuas. Nosotros comimos. Ah, nosotros comimos. O ti tlacuas. No, yo. O ti. O ti. Ti. Tla. O ti. O. O. Nosotros comimos, ya. O ti tlacuas. ¿Qué? Pero. O ti tlacuas que. ¿Qué? O ti tlacuas que. Pero. Aquí siempre voy a llamar un saltillo en desde el que. O ti tlacuas que. ¿Me ahogar si te lo hemos claro? Así. Eso es. Voy a dar una clase específica para el pasado y para el futuro. Así que. Sí, la verdad. Pero está bien para el que ya vayas viendo. Bueno. Otro verbo. Algo que no sea transitivo. Un verbo que quieran. Que no se va a ver. ¿Cómo se diría? Día yo. ¿Qué hago? No te pregunto a mí. Es justamente para provocar. Aunque hoy dicen otra palabra. Hay otra palabra por decir yo. ¿Qué? Pinahuía, pihuea. No, yo era parecido. Cuando iba yo. Me decían que hago. Dicen otra. Pero se me había olvidado. ¿Y cómo vos jugarías que hago? Yo. ¿Cómo se me pregunta? A ver. Por eso te lo pregunté. O sea. Llover. ¿Con qué persona lo jugarías? Pues con el leche. Así que me llueve. Te llueve. Sí, pero ya eso. Ya no lleva jugo activo. O sea. Nick, Nick, Nick. ¿Qué hago? Lo llueve, lo llueve, lo riego, ¿no? Ajá. No tiene. Solo se cuba con la tercera persona. Nada más. ¿Ya vuelve? ¿Ya vuelve? Ah, yo llueve, tú llueve. No solo llueve. Sí. Ah, bueno. Uno que no sea transitivo. ¿Y uno que no es transitivo? ¿Cómo? Que no sea transitivo. Ajá. Un bebo y transitivo. ¿En el barrio? Ah, ahora me burro. De repente. Voy a dar. ¿Eh? A ver, por ejemplo. ¿Andar? ¿En el nemi? En el nemi, caminar, andar. ¿Ya puedo borrar? Sí. Bueno. ¿Andar o caminar es? ¿Cómo? ¿Tú qué dirigiste? Andar. Ajá, pero ahí en quien... Ah, es que en los nombres. Ah, ¿le digo camino? Nemi, ¿no? Nemi. Nemi. ¿Tú y yo camino cuál es? Oh, ¿cómo se...? Mejor otro más. Bueno, este y volar. ¿Cómo se dice volar? Ah, lo mismo se... Bueno, primero este. Bueno, Nemi. ¿Cómo? ¿Por qué es transitivo o es intransitivo? Intransitivo porque caminas... Así es. Bueno, este es un objeto, no se complementa. Ahora, si dijera yo camino, ¿cómo sería? Nada más yo camino. Yo. ¿Tú caminas? ¿Camina él o ella? ¿Nosotros caminamos? ¿Tú caminas? ¿Ustedes caminan? ¿Y ellos o ellas caminan? ¿Qué es el otro intransitivo? ¿Eh? ¿Llorar? Bueno, es que ese de la verdad lo estuve checando y dicen que es de transitivo e intransitivo hay un... bueno, pero vamos a tener el de llorar No, pero podemos usar un intransitivo totalmente Otro intransitivo es... ¡Choca! ¿Por qué? Porque lloras Ah, no, entonces te da algo en sí para...